Tengo miedo que me como un pájaro que me vuelvas de la mano Tengo miedo de que todo lo que hago se engano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y levantar a ver partido Tengo miedo de jugar mi levantar a ver perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer que pierda de su cagancia Tengo miedo en el día en que de atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer que gritar es mi forma de irte hablando Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de irte hablando Tengo miedo Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo que la flor de ayer que pierda su cagancia Tengo miedo en el día en que de atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer que gritar era mi forma de irte hablando Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de irte gritando Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo que la flor de ayer que pierda junto Tengo miedo...